Hola a todos, bienvenidos a Papelería Garabanchel. Hoy os traemos el gran premio de la papelería japonesa, el Pentel Matehop. Empezamos. Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, le tenía muchas ganas a este bolígrafo desde que consiguió el gran premio, el Oscar de la papelería japonesa. Estos son unos premios que se otorgan cada año en Japón con novedades aparecidas el año anterior. En este caso son los premios otorgados en el 2024 con productos con novedades aparecidas en el año 2023. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción un vídeo de Acedara Letras en el que habla de todos los premios de este año, de todos los Oscars de este año de la papelería japonesa. Un vídeo muy interesante, no podéis dejar de echarle un ojo. Y os hemos traído aquí el que ha sido el gran premio, el ganador por encima de todas las categorías, el Pentel Matehop. Como sabéis Pentel es una marca japonesa, por supuesto, de la cual ya hemos hablado aquí en diferentes vídeos. Creadores, por ejemplo, del famoso Pentel Energel, uno de los mejores bolígrafos de gel del mundo. El Matehop viene en 14 colores, este es un pequeño estuche que hemos conseguido, de 7 colores. Gel pen con acabado super mate, se seca en 15 segundos, trazo de 1 milímetro. Por la parte de atrás nos indica que es un bolígrafo de gel de 1 milímetro de punta y que son unos colores muy suaves e intensos. Matehop es un bolígrafo de tinta de gel en vivos colores, opacidad alta con acabado mate que escribe sobre papel claro y oscuro, por supuesto, fabricado en Japón. Tengo que decir que no ha sido fácil conseguir este estuche de 7 colores del Matehop, puesto que es un rotulador, un bolígrafo que no existe, que no se comercializa de forma natural en España. No se va a encontrar de forma fácil en cualquier papelería, en cualquier pequeña papelería de barrio. A través de importación o en tiendas especializadas sí que se puede conseguir. Yo este lo he tenido que comprar online únicamente para poderoslo traer aquí, para poderoslo enseñar y porque tenía muchas ganas de probar el gran premio de este año. Y tenemos aquí los 7 colores, los 7 colores del Pentel Matehop. Unos rotuladores, unos bolígrafos, vamos a ver qué es lo que son, aunque realmente se vienen presentados como bolígrafos. Son un poquito rotuladores, tinta de gel, pero es casi casi una tinta acrílica, como si fuesen unos bolígrafos en posca. El tapón es el típico tapón de Pentel, esta forma redondeada es muy habitual de los rotuladores de los bolígrafos de Pentel. Viene aquí el color, el color de la tinta y veis, punta finita, construcción metálica en la punta y cuerpo de plástico, cuerpo de plástico del color de la tinta, suponemos, del color mate de la tinta. Vamos directamente a hacer la primera prueba de estos rotuladores bolígrafos Matehop a ver si realmente son tan buenos como nos cuentan. Se deslizan de una forma increíble y veis que dejan una tinta muy opaca, con un poquito de brillo. Son un poquito más gordos de lo que podríamos pensar en un principio y veis que quizá para temas de precisión es un poquito complicado, puesto que dejan manchas de tinta. La tinta parece que tiene como un poquito de purpurina, que es bastante brillante. Vamos a probar, por ejemplo, también el verdecito. Un verde muy clarito. Y ya que estamos, vamos a probar también el marrón. Un trazo, como digo, bastante gordito, de un milímetro. Es verdad que es más gordo de lo que nos podríamos esperar. Unos colores muy brillantes, muy interesantes, que destacan mucho sobre el papel. Y lo que tenemos que probar ahora es lo que nos dicen, que son, funcionan igual de bien sobre papeles oscuros. Vamos a probar sobre un papel negro a la vez que probamos sobre el papel blanco para ver si funcionan igual de bien. La verdad es increíble cómo destaca esta tinta una vez que se seca. De primeras, la sensación, por ejemplo, en el marrón o incluso en otros colores, era que no iba a destacar sobre el negro, pero en el momento en que dejamos pasar unos segundos, se seca y quedan realmente unos colores brillantes que destacan muchísimo. Vamos a hacer aquí la prueba en tiempo real sin acelerar el vídeo para que podáis ver cómo va apareciendo el color una vez que se seca. ¡Gracias! ¡Gracias! Un resultado realmente muy, muy, muy interesante. Me parece muy bonito todo, todo un invento, estos Pentel Mate Hop, una especie como de tinta acrílica, como digo. Aunque digan que es tinta de gel, debe tener algo de componente acrílico, como si fuesen casi, casi unos bolígrafos Posca. Habéis visto en tiempo real cómo se seca, cómo va apareciendo la tinta sobre papel negro, realmente es muy interesante cómo destacan estos colores. Y sobre papel blanco también veis que una vez completamente seco, quedan unos colores, unas tintas que destacan muchísimo sobre el papel. Vamos a probar ahora sobre diferentes superficies, sobre una superficie más satinada, como una fotografía, en este caso un marca páginas, así como de un papel fotográfico bastante más satinado. Y vamos a probar también a personalizar, a dibujar sobre una libreta. Esto es como una especie de polipiel, como tipo cuero, un plástico en realidad. Y vamos a ver qué tal destacan sobre estas superficies. Tenemos aquí, como digo, un marca páginas. Vamos a probar a pintar por encima. Sobre cualquier fotografía, la sensación que da es que va a destacar muy, muy bien también. Podríamos personalizar cualquier tipo de fotografía. Veis que el resultado, una vez seco, queda realmente muy bien. Destaca mucho la tinta también sobre este papel. Y si lo dejamos secar el tiempo adecuado, puedo pasar la mano por encima. Y veis que aguanta perfectamente el paso del dedo. Probamos, como digo, sobre esta libreta, este tipo de plástico polipiel. Vamos a probar, por ejemplo, con el amarillo. Esto me pasa por no hacer un boceto previo, por ir aquí improvisando, que casi no llego al final de la libreta. Veis que una vez seco, incluso sobre este material, que es bastante absorbente, que ha absorbido bastante la tinta, incluso sobre este material queda bastante bonito, destaca también bastante esta tinta tan especial de estos Pentel Matehop. Y hasta aquí esta prueba, este vídeo de estos rotuladores a los que les tenía tantas ganas, tenía tantas ganas de probarlos. Espero que os haya resultado interesante. Decidme si consideráis que este premio es merecido, el Oscar del mundo de la papelería japonesa para los Pentel Matehop. Decidme en vuestra opinión si os parece interesante, si os parece una compra quizá que podríais realizar. Si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos, que es muy importante. Cuidaos mucho y nos vemos pronto.